Hola, buenos días. Sí, obvio, muy motivado, muy entusiasmado. Cuando me comunicaron que habían pensado en mí, sentí mucha alegría. Y lo que me motiva es que llego a una institución extraordinaria, me acabo de conocer y cada vez que estoy acá me asombro más, cada minuto que paso. Y me motiva el equipo que tiene, tiene muy buenos jugadores, es un equipo que juega muy bien al fútbol y después de que hay dos torneos competitivos, que la verdad siempre me ha gustado jugar, como una vez en la Copa de Libertadores y también en el Centenario de los Guilletos. Gracias por ver el video.